ok pues en esta ocasión vamos a continuar con con un video de lectura de diagramas eléctricos automotrices y en esta ocasión voy a hablar un poco de lo que son los ventiladores eléctricos los ventiladores eléctricos pues no son otra cosa que los ventiladores del ventiladores que están junto al radiador que tú ya los conoces y que se encargan de de forzar aire a través del radiador para para enfriar el anticongelante y en este video lo que voy a hacer es abarcar abarcar lo que es eléctricamente como leer el diagrama date unos consejos de cómo leer el diagrama como desglosarlo y para que te des cuenta que realmente leer diagramas no es tan difícil ok lo primero que vamos a hacer es señalar nuestros elementos importantes el primer elemento importante pues es este que está aquí este es el símbolo del motor eléctrico y este no es otra cosa que el ventilador este es el símbolo del ventilador tenemos lo que es el relé o el relevador que es este que está aquí todo esto es el relevador de este lado tenemos aquí también la la computadora del motor y un switch térmico que es normalmente abierto y va a cerrar cuando alcance la temperatura de normal de operación que la aguja de la de la temperatura esté hasta la mitad o vaya llegando hasta la mitad se cierre este switch y es entonces cuando cuando el sistema va a saber que la es cuando vamos a la temperatura que estamos esperando que está preestablecida para para que los el ventilador empieza a operar en este caso este este agarro este diagrama porque está fácil y se me hizo se me hizo bastante bien para para explicar ya en este caso es un es el caso de un honda un honda civic 94 por si le sirve saber pero en general lo que vamos a ver es cómo funciona el sistema ya los sistemas más modernos pues traen más más relevadores traen dos ventiladores y trae regularmente viene el ventilador del del radiador y el otro del del condensador del aire acondicionado pero me gustó este porque este está está fácil no está tan enredoso y está bastante claro pues vamos a empezar lo primero que siempre que siempre me gusta hacer lo que yo aconsejo es identificar nuestras corrientes de dónde vienen las corrientes pues de los fusibles aquí como vemos tenemos de este lado un fusible la marcamos con rojo de este lado está otro fusible también lo marcamos con rojo y de de aquí de estos dos lados va a venir nuestras corrientes algo que quiero que no tienes que el fusible de este lado no sé si se noten no sé si se note pero dice fusible número 13 fusible número 13 7.5 amperios y de este lado tenemos el el fusible número 33 de 15 amperios y de hecho lo especifica como el cooling fan fusible que es de 15 amperios tiene mayor amperaje que este porque porque en fin de cuentas este es el que va es el que cuando cuando nuestro relé se se active es el que nos va a alimentar al al motor que es al ventilador por eso tiene una mayor mayor valor de amperaje y este lado solamente va a servir para para lo que es el el control del relay y por ahí vamos a empezar a explicar pero antes de comenzar a ver todo el funcionamiento también tenemos que marcar nuestras tierras siempre es bueno marcarlas con verde nuestra tierra principal del ventilador es esta que está aquí que va a correr así y nuestra tierra acá tenemos otra tierra que es la de que es la tierra del del switch y que tenemos de este lado más que lo voy a encerrar en un círculo para que estén más más claras bueno cómo vamos a empezar vamos a empezar de este lado vamos a enfocarnos primero en lo que es el relevador como tú sabes para que un relevador trabaje necesita dos corrientes y una tierra si partimos el relé y empezamos a ver desde desde este punto que es la bobina como nos damos cuenta la bobina está directamente conectada a tierra a corriente tiene una corriente costa una una conexión de corriente constante de un fusible directamente lo cual nos quiere decir que el otro lado del control de este de este relé iba a ser por tierra va a ser tierra porque la tierra es la que no la tenemos constante en este punto de aquí vemos que la tierra va a estar presente cuando nuestra temperatura cuando nuestro nuestro switch térmico llegue a la temperatura preestablecida que en este caso dice que es 133 grados es normalmente cerrado y aquí tiene las especificaciones de lo que es la temperatura pero ya eso va a variar en cada carro lo cierto es que cuando este switch se cierra nos va a mandar tierra aquí más aquí la voy a la voy a poner así cuando este switch se cierre lleguemos a la temperatura nos va a mandar la tierra se va a cerrar y nos va a mandar tierra y eso va a hacer que de este lado se cierre se cierre el contacto para este lado el contacto va a cerrar aquí en el en el va a cerrar y nos va a mandar la corriente para acá y de esa manera como ya aquí nos está mandando corriente como ya el relevador nos está mandando corriente y aquí tenemos una una tierra ya fija ahí es cuando cuando nuestro ventilador va a funcionar precisamente cuando este 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 switch cierre nos mande la tierra por aquí de este lado vamos a tener vamos a tener corriente porque va a cerrar nuestro relevador y vamos a tener la corriente aquí otro aspecto importante es esto que está aquí que es la la computadora del motor por lo que podemos ver aquí en el diagrama este carro tiene la capacidad de que si este switch no sirve o si se queda totalmente se queda normalmente abierto y por razones de por alguna razón se descomponga o no sirva o el el conector se abra cualquier problema tenemos que la computadora también en un momento determinado cuando la computadora se dé cuenta por medio de del sensor de temperatura del del anticongelante va a tomar la decisión de mandarnos también la tierra si así se requiere si este switch falla si este switch falla el carro se va a seguir calentando pero cuando se siga calentando de todas maneras la computadora se va a dar cuenta si todavía aún sirve si aún así todavía sirve el si el sensor de la temperatura del agua todavía sirve la computadora se va a encargar de mandarnos la tierra por aquí y de cualquier manera el relay se va a cerrar acá el relé se va a cerrar y vamos a tener operación en el en el en el ventilador de cualquier manera los problemas que podemos encontrar aquí pues simplemente sería sacar el si tuviéramos problemas de calentamiento pues sería chequear directamente con corriente y tierra aquí primero si el ventilador prende pues chequear nuestro nuestro relé si no irnos a los fusibles irnos a los fusibles probar también aquí y brincarnos el el switch y probar con el directamente aquí metiéndole tierra para comprobar nuestro switch o si está sirviendo nuestro switch y nuestros componentes como ves bastante fácil leer este diagrama muy fácil muy sencillo los sistemas más modernos pues ya ya traen más traen más traen dos lo que son dos dos ventiladores traen más traen más relevadores no tienen el switch algunos si lo tienen otros no lo tienen pero la finalidad de estos videos es ayudarte a cómo desglosar lo que es a cómo desglosar un diagrama y como ves aquí marcando tus tierras tus tierras fijas tus corrientes fijas de esa manera nos vamos a nos vamos a ubicar bastante bien en los diagramas de mi parte es todo quiero hacer quise hacer este video rápido y no te olvides suscribirte porque voy a seguir subiendo más más videos de de lecturas de diagramas y de muchos otros temas como tú ya sabes todo en español y en alta definición bueno muchas gracias por ver el video y es todo gracias por ver el video y es todo